Ay, quizás todo salga mal y ya no haya vuelta atrás Y al salir al balcón a ver en la ciudad un sorda rumor nos quiera velar Silencio que empieza a sonar el ruido de nada que vuelve a estallar Y callan los ojos y callan los dedos sembrando en la calle malezas y sal Ay, quizás todo salga mal y ya no haya vuelta atrás Y al salir al balcón a ver en la ciudad un sorda rumor nos quiera velar Silencio, me empiezo a enfrentar al negro fantasma que quiere escapar Me calan los huesos y sacan mis miedos temblando hasta el suelo me tira al sofá Quizás todo salga mal y ya no haya vuelta atrás Y al salir al balcón a ver en la ciudad un sorda rumor nos quiera velar Silencio, hay silencio en mi calle, hay silencio en mi casa Bendita prisión, estoy solita que encierra el recuerdo que tengo del tiempo En que el suelo que piso no me atraa Quizás todo salga mal y ya no haya vuelta atrás Y al salir al balcón a ver en la ciudad un sorda rumor nos quiera velar Mira, mira Y me he vuelto a despertar Y soñé que el sueño era real Y me he vuelto a despertar Y soñé o no soñé Quizás todo salga mal y ya no haya vuelta atrás Y al salir al balcón a ver en la ciudad un sorda rumor nos quiera Quizás todo salga mal y ya no haya vuelta atrás Y al salir al balcón a ver en la ciudad un sorda rumor nos quiera velar Mi nombre es Sofía Buckingham, nací en Madrid pero he vivido parte de Inglaterra y de ahí el apellido Acabo de sacar mi primer EP que se llama Que calor Consta de tres canciones, Quizá, Amor y Parásito Quizá creo que es mi preferida Y aunque tiene un sonido muy muy urbano Y hemos venido aquí a hacer algo un poco más acústico Me podéis encontrar en Spotify, en Youtube, en todos lados En cualquier red social que queráis Muchísimas gracias por todo y muchísimas gracias por dejarme estar aquí Quizá todo salga mal y ya no haya vuelta atrás Y al salir al balcón a ver en la ciudad un sorda rumor nos quiera velar Silencio me empieza...